Me quedo mirándote, como aquella vez ya lo ves Otra vez me tienes a tus pies Y yo quiero estar cada vez, cada mes a tu lado, princes Yo no quiero ver otros ojos que no sean tus ojos cafés Me gustas como en la mañana café Y cuando te besé Esa vibra me puso a volar por las nubes sin tachese Una vaina loca pasó por mi mente, eso fue no sé qué Dicen por ahí que el amor de verdad solo llega una vez Y contigo ya lo comprobé Cuando te besé Me relaja y me pone a volar por las nubes y sin tachese Y una vaina loca pasó por mi mente, eso fue no sé qué Dicen por ahí que el amor de verdad solo llega una vez Y contigo ya lo comprobé Vamos a hacer una película Esa es bien romántica y ridícula Muero por grabar la escena del beso ya Te calientas, me caliento a nivel molecular Tengo un problema pero con tu blusa Si tienes tu sa, yo estoy la excusa Yo soy un buzo pero tú me abusas A mí no me dejes, la nota inconclusa Dale a mi cuerpo, alegría, majarena Buena vibra y cosa buena Tú eres mi mar azul y yo tu arena A tu lado mis ex novia dan pena Dálame cuerpo, alegría, majarena Buena vibra y cosa buena Tú eres mi mar azul y yo tu arena A tu lado mis ex novia dan pena Y cuando te besé Esa vibra me puso a volar por las nubes sin tachese Una vaina loca pasó por mi mente Eso fue no sé qué Dicen por ahí que el amor de verdad solo llega una vez Y contigo ya lo compro Dime si te dolió Angelito que del cielo se cayó Una con vos tuyo le pedí adiós Pero contigo se pasó Andar contigo fue un home run Bonito e inteligente, más llegaste en combo Si te tengo al frente solo respiro Tú eres mi mar y me zambullo hasta el fondo Dos, tres veces Me relaja y me pone a volar por las nubes sin tachese Y una vaina loca pasó por mi mente Eso fue no sé qué Dicen por ahí que el amor de verdad solo llega una vez Y contigo ya lo compro Yeah, yeah Refresh Chau me a volar por las nubes sin tachese Un mundo Give me my, give me that